Arroba Venus Media, siempre con vos. Contacto en vivo, Offside, donde todo está pasando. Móvil de Exteriores. Nos encontramos con Jaime, él nos va a contar un poquito sobre su campaña, así que Jaime, contame. Jaime, estamos viendo que estás lanzando también una aplicación, él es candidato para aconsejar por la lista 20, opción 14, contame. El pelado de la lista 20, acuérdense, es más sencillo eso, porque el único pelado de la lista 20 soy yo. Bueno, nosotros lanzamos esta aplicación para demostrar que nosotros con hechos vamos a cambiar las cosas. Nosotros no venimos a prometer nada, sino que venimos a hacer las cosas. Esta aplicación es una aplicación que es una herramienta para todo el ciudadano para que pueda levantar sus quejas y sean formal y realmente escuchadas. Lo que hace la aplicación, hace una intercomunicación entre lo digital y lo real. ¿Qué significa eso? Hoy en día la municipalidad habilitó mails de quejas formales y también igual la fiscalía. Por ende, nosotros vinculamos esta aplicación de quejas a los mails de la municipalidad y la fiscalía dependiendo de cada una de las opciones. Así que el 10 de octubre, utiliza esta aplicación para denunciar cualquier tipo de fraude que le va a llegar a la fiscalía a tu mail, le va a llegar a la fotografía, le va a llegar el video. Realmente la gente va a poder utilizar y va a ser una queja formal y oficial. Jaime, yo creo que todos soñamos con una Asunción diferente. Así que contame, ¿qué es lo que Jaime Peña quiere cambiar en Asunción? Bueno, quiero cambiar todo, pero no se puede hacer todo. Entonces vamos por el paso. Primero necesitamos transparentar el municipio. El municipio es oscuro y tenemos que transparentar. Para eso necesitamos digitalizar los datos. Y para eso necesitamos modernizar la ciudad. Modernizar no significa tener autos voladores, modernizar no significa tener bicisendas, tener directamente veredas, que hoy en día no tenemos, dejo de sagos fluviales, limpiar la basura, tener espacios públicos iluminados. Entonces nosotros venimos a trabajar en pro de la ciudadanía, porque yo soy uno más de ustedes. Soy un trabajador que paga su impuesto y no recibe nada a cambio. Es por eso que yo el 10 de octubre te digo, anda y votame. No te voy a defraudar, vamos a ser concejal y vamos a cambiar Asunción. Y por último, estamos hablando también mucho sobre esta aplicación que me encanta, porque es algo que no existe todavía. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Así que contame, ¿dónde la encontramos? Si se paga algo, porque... No, es gratuita. La aplicación está en iOS y en Android. Pueden descargarle. Imagínate Asun, igual que el jazador de la campaña. Así que le invito a todos que sean parte del cambio. Nosotros solo lo podemos cambiar. Tienes que involucrarte vos y tienes que ser parte del cambio. Muchísimas gracias, Jaime. Así nos encontramos con Jaime Peña.